Durante la tarde de este lunes se realizó una nueva sesión de Consejo Regional, en la cual fondos fueron aprobados para la creación de una nueva sede de rehabilitación en Puerto Williams. Ha sido un momento muy grato hoy día. Tuvimos unanimidad de los consejeros para aprobar la construcción del centro en Puerto Williams. Así que esto viene a dar respuesta a una necesidad, tal como se dijo en su momento, de hace bastantes años ya, siete años que espera la comuna de Cabo de Hornos por un centro de rehabilitación. Y como le dije también anteriormente, este es otro hito importante y un motivo más de orgullo para nuestra región, porque creo, sin temor a equivocarme, que es la primera región del país que en sus capitales regionales tiene un centro de rehabilitación. Más de 2.000 millones de pesos para este proceso de ejecución. El ejecutor va a ser la Municipalidad de Cabo de Hornos y los plazos están durante su ejecución presupuestaria, viene ahora la asignación, por lo tanto esperamos que durante el 2025 comience el proceso de licitación. Primer centro de rehabilitación para Puerto Williams. Un multimillonario proyecto que ayudará a diversas familias de Cabo de Hornos que tienen que viajar constantemente a Punta Arenas para realizar sus terapias. Estudio que hizo recientemente la Municipalidad de Cabo de Hornos, donde manifestaba que había un universo de 522 personas. En este momento ellos lo llevaban a un 24% con respecto a su universo general. Y eso no es menor. El problema no es tanto la gente que se está atendiendo en nuestro centro actualmente. A nosotros lo que nos preocupa es la gente que no puede venir a atenderse, que son muchos, y creo que es la mayoría. Por los problemas típicos de conectividad que conocimos todos nosotros, problemas económicos también. Recurrentemente se está alrededor de 10, 20 personas APB salen al mes a buscar kinesiólogos, terapias y distintos servicios para su rehabilitación. Hasta que básicamente son niños, niños con algún, digamos, del aspecto autista que están trabajando. Hay distintas cifras. La verdad que el municipio cuando lo presentó en el Consejo habló cerca de 500 personas que se verían beneficiados con esto. Nosotros creemos que hay, digamos, una cifra similar, pero varía dependiendo de la complejidad de los tratamientos. Y hay personas adultas también. Hay personas que han tenido accidentes cerebrovasculares que han quedado muy complejos, que requieren una rehabilitación de largo aliento. Sí, la verdad que yo siento que es una muy buena noticia. Lamentablemente estamos, es lento, esto no va a ser rápido. Pero por lo menos ya tenemos una luz de esperanza. Y solamente, bueno, los consejeros de la provincia presionar de que esta licitación se haga pronto. Una vez que se suba esta licitación, ya tenemos el primer paso dado. Nuevo centro de rehabilitación que ya tiene los fondos necesarios para su ejecución. Y así, dar terapia a todos quienes lo requieren en la ciudad más austral del mundo.